Hola, soy Lala, desde la sección Otros Cancionistas de Americanito TV. Estamos aquí con Andrés Correa de Colombia, que nos va a cantar... Aurora. Viento polar, que viajas desde el sur silbando tu canción, pastoreando ballenas, cielo que va cambiando de color, invocando tormentas. Nube, que te encuentras, otra vez la cordillera. Lluvia, que te entregas a la arena negra. Río, que arrastras tu pena hacia el mar, el mar. Cuento las horas, llamo listas los fantasmas. Yo, que me olvide de todo, menos de ti. Sigo esperando la aurora. Noche que hoy te guardas, para ti todas las estrellas. Luna de los ángeles donde te escondes, que me traerá la marea desde el mar. Barro las hojas, me guardo alguna piedra. Yo, que me olvide de todo, menos de mí. Sigo esperando la aurora. Ya cuento las horas, ya cuento las horas, llamo listas los fantasmas. Yo, que me olvide de todo, menos de ti. Sigo esperando la aurora. La aurora. Sigo esperando la aurora. Este fue Andrés Correa para Americanito TV. Sigo esperando la aurora.